¿Qué tal amigos? Bueno, sigo con mis vlogs. En este caso yo creo que es el segundo vlog que hago que está mejor hecho que otros porque lo dije ayer fue en el shopping de Morón y ahora les quería mostrar el barrio en el que vivo que es Rodríguez y les digo la verdad, o sea, está bien, yo decidí vivir acá, vivo en ese edificio que está ahí en la esquina yo decidí vivir acá porque es muy tranquilo, ¿me entienden? y no me quiere nadie a mí acá o sea, los vecinos del edificio sí, re buena onda, la panadera, ¿entienden? yo dentro de poco me voy a ir igual pero bueno, mientras tanto yo disfruto de esta soledad que a mí me sirve un montón porque estoy solo las 24 horas del día y como veis, me dije, mira el general Rodríguez ahí ¿saben qué? me encanta, después me enteré que Martín Paz uno de mis ídolos de la composición argentina uno de los manceros santiagueños vivía aquí también así que eso me puso re feliz, pero me enteré hace poco hizo el video ahí, donde dice Rodríguez, hizo un video ahí y bueno, Rodríguez también tiene sus cosas aquí hay muy buenos estudios de grabación por ejemplo, está el estudio de Álvaro Villagra el gran Álvaro Villagra, que es un gran amigo después también están los chicos del Escarabajo que también los quiero mucho, a John y a Juan y después no más porque alguien ayer en un live me dijo un amigo me dijo que a vos no te quiere nadie ahí en Rodríguez sí, tiene razón, a mí no me quieren nadie no me quieren yo voy a un bar, voy a cualquier lado a mí me llegaron a cagar a palo tres personas que están los medios y no me arrepiento de lo que pasó está bueno para mi historia en la carrera de uno, a veces uno tiene que caer y bueno, cuando la caída es profunda puede haber una subida alta pero todavía andamos en la caída ya a la esquina tengo esa plaza tengo una plaza al frente y a la vuelta otra plaza también o sea, concordando que yo antes vivía en Belgrano que era todo de cemento, ¿me entienden? y que estaba bueno, pero cuando me vine acá sentí como que esto es un barrio como ven Rodríguez, por ejemplo, no tiene un centro es bastante extraño eso ahí está la estación de trenes pero no tiene centro Rodríguez Rodríguez no tiene centro no tiene un lugar que vos digas este es el point donde, no sé donde está todo el mundo o eso no, no acá no esto es este mirá, me están observando y este así en esta plazoleta no hay vuelvo a repetir no hay McDonald's no hay Starbucks no hay Burger King no hay nada que sea Mainstream acá vieron acá todo es de río no se puede salir mucho a la noche no podés ponerte en pedo en un bar porque corres peligro yo yo bueno yo pasé un acontecimiento que se vio en todos los medios que me habían pegado tres tipos contra mí solo o sea, ya eso es una cobardía muy grande pero bueno por suerte un dios aparte no me pasó nada no se me quebró ningún hueso acá estamos felices y me parece que está bueno todo hombre necesita una buena tunda en la vida al que no lo cagaron a palo es un puto las callecitas de Rodríguez como ven así y bueno como que la gente no quiere quilombo acá sí, son quilomberos faloperos todos acá pero no todo tapado todo tapado la gente se casa gente yo donde vivo yo en la esquina hay un este registro civil y se tiran arroz se tiran arroz la gente cree en el casamiento acá la previa bueno y aquí estamos en esta calle que es la avenida no sé si la avenida España está no no San Martín la avenida San Martín es una avenida muy tranquila caminar por acá es estar solo todo el tiempo ya les digo para mí es una buena etapa de mi vida haber venido para acá porque no tiene ritmo esto no se levanta y aparte pasada las pasada la una de la tarde la gente desaparece no creo que duerman siesta pero si se cierran los locales no pasa nada no pasa nada y así es todo así que cuando salís a la noche por ejemplo la gente que se conoce de acá son ellos son los amigos si vos yo soy un extranjero acá por ejemplo un extranjero total entonces soy discriminado entonces no salgo más cosa que me hace bien no me vinculo más con nadie o sea aquí no tengo amigos no tengo amigos y me parece maravilloso creo que está buenísimo no tener amigos en un barrio ser un extranjero absoluto y no vincularte pero esto va a tener su tiempo gente yo no puedo estar viviendo toda la vida así porque porque quiero cambiar pero yo decidí hacer esto porque sé que que me me está haciendo muy bien estar conmigo mismo despertarme cada mañana hacer mis cosas si hago un yoga si hago algo lo hago muy tempranito a la mañana pero después no me meto en la vida de nadie acá yo no conozco a nadie o sea cuando intenté conocer a alguien fue solamente el primer flashazo y un poquito más me bajaron el pulgar y este no me victimizo si no me voy si no no estaría acá me entienden me parece un gran ejercicio de la vida en un periodo cuando uno es solitario estar en un lugar donde sabes que la gente no te va a dar bolilla incluso es curioso porque acá parecería que nadie conoce a nadie pero todos saben todo lo que pasa pueblo chico infierno grande bueno y el video ¿saben cómo continúa? volviendo y si porque la galleta es así gente miren lo que es no pasaba nada bueno ahí está la plaza digamos central de Rodríguez es la la plazita central esto sería como lo que más se parece al centro de Rodríguez ¿me entienden? ¿y cómo lo ven? nada re tranquilo no pasa guan no pasa guan eh allá hay un lugar también que allá pasando para el otro lado que se llama almacén de de cerveza que es la última vez que yo dije no salgo nunca más acá porque fui con un pibe que había con un vecino de acá y le dije vamos y vino un negro de mierda a delirarme a decirme de todo solo por ser Leo García o sea el maltrato conmigo es mucho peor de que el tipo crea que yo crea que soy algo no me decía vos no sos nada te vi cantar en canal 7 como diciendo la onda ahora es estar tener muchos seguidores en YouTube vos apenas cantás en canal 7 ni sé cómo te llamás me empezó a decir todo eso yo no estaba haciendo nada ¿y saben qué hice? yo no dije nada y al chabón le agarró como un malestar y se descompuso y obviamente mi amor te metes conmigo te vuelve 15 veces mal todo porque la gente es así es como es gente que no la mayoría es como que es un caso así se casan se quedan acá buscan una vida de engaño se meten los cuernos porque si prendes el grinder explota de tipos que quieren estar con alguien porque no pueden más de leche bueno ya ven no está mal pasar un periodo de la vida en un lugar donde no hay nadie donde es así poner que en algún momento alguien viene a la plaza ¿no? pero no es lo mismo que estar en Buenos Aires que que hay todo el tiempo movimiento todo el tiempo movimiento acá no lo hay entonces yo quiero vivir o sea quería vivir un periodo bastante así y reconstruirme también ¿me entienden? porque mientras yo estoy acá no estoy ansioso no busco el modo de o sea no busco una cosa social que si bien a mí me gusta porque soy un tipo muy social yo acá no lo no lo encuentro acá no hay una vida social entonces me sirve me sirve me sirve me pone sano me hace entrar adentro de mí me hace poner bien para adentro ¿me entienden? y la verdad que curé muchos fantasmas acá y le estoy hablando que no es un lugar que sea bien tratado yo les digo a mí me golpea yo no puedo salir a la noche a la noche puede venir un kurda que me quiere pegar por ejemplo me ha pasado en cuartos oportunidades una que salió en la televisión que fue terrible que realmente me moldieron a palo tres tipos o sea lo vuelvo a repetir porque es algo como que nadie se asombró de eso ¿no? hubo casos de chicos que mataron ratbears o chicos que golpearon ratbears y salieron digo yo estuve ahí a que me mataran ¿por qué? porque fueron tres tipos ensañados que me habían matado a piñas yo dije que yo había provocado porque no sabía lo que había pasado pero después cuando averiguamos los videos porque yo había quedado inconsciente cuando averiguamos los videos en los videos se vio que yo no había provocado absolutamente nada pero bueno qué sé yo ya saben si yo me había pasado eso y yo había dicho de que yo había hecho algo para que me pegaran es porque realmente no estoy buscando ser la víctima de nada pero pero realmente no había hecho nada simplemente era así y después ya me di cuenta con otros casos que me había pasado yo estaba en un adentro de un bar y vino una pareja que se me pidieron una foto yo me sacó una foto con ellos y simplemente me quedé solito en una esquina tomando una birra y le agarró una locura la mina me empezó a gritar de todo porque les agarra como una cosa como 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 que no sé no me bancan a mí por ser conocido me entienden porque piensan que yo me la creo cuando no cuando soy un tipo que anda solo caminando me entendés es un mambo muy raro pero pero bueno yo ya sé cómo lidiarlo acá es andar de día de noche no y bueno la verdad que también asumiendo la edad que tengo me entienden porque yo ya ya soy adulto no puedo vivir como si fuera un pendejo que quiere joda me entienden entonces es como que bueno está bueno me ubiqué en la palmera y este esto me prepara mucho mejor para no sé para un futuro con ganas de seguir haciendo música bueno acá me vine a la panchería es uno de los lugares más y ahí ¿qué tal? ¿cómo estás? este voy a pedirte el combo cheddar dale sí ¿algo para tomar? coca sin azúcar cero dale ¿me quitar? sí hoy me como una hamburguesa con papa frita porque tengo un hambre de la san puta gente anoche no cené a propósito vieron que se hace así un poco ¿no? de repente no cenás te despertás y tibiano podés no yo hoy no quería comer tampoco pero yo dije no ¿por qué tengo que estar así y tengo que y tengo que quedarme en mi casa? no digo prefiero salir no gracias no gracias prefiero salir y hacer lo hacer lo que creía que no había que hacer ¿me entiendes? y bueno muy bien me llevo una coquita bueno esperando show gente show un poquito con un bache de laburo pero bien igual hago cosas en casa con la computadora no paro de producir pero estoy esperando hay uno show que tengo que hacer con Nilda Lizagallo con Diego Frenkel mis colegas que quiero mucho y este viviendo en una burbuja gente yo creo que tenemos que cuidar nuestra burbuja esta época nos pide eso cuida tu burbuja la papita y la hamburguesita como toda chiquita a mi me gusta solo la papa frita bueno gente ya comí estaba rica la hamburguesa ahora no queda más que volver para casa voy a agarrar mi MPC voy a poner a programar cosas a chequear cosas que ya tenía programadas sigo mezclando sigo mejorando lo que hago está bueno porque ahora tengo ganas la MPC es una máquina que es para producir música bueno esto es la MPC la computadora y me voy a poner a hacer unas bases de reggaetón me voy a poner también a hacer un soul que tengo un tema soul de los que había hecho los noventas lo quiero volver a hacer y me voy a poner a laburar también con una pista que estábamos haciendo para tocar con Isla Lizarazu así que tengo mucho trabajo por delante para hacer con esa máquina paso días enteros ahí bueno les sigo mostrando acá estoy en General Rodríguez el pueblo donde yo vivo como ven es muy 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 tranquilo no pasa guan no pasa guan a ver un poquito para allá para para ver pero no pasa guan acá por eso mi decisión fue ¿por qué te fuiste allá? volvete para Buenos Aires me voy a volver a Buenos Aires en un momento pero por ahora sigo estando en este lugar que me tiene muy solo acá no hay amigos yo no tengo amigos en este lugar mis amigos reales están en Buenos Aires esperen que se me desató la zapatilla bueno como les decía estar en un lugar donde no hay amigos está buenísimo también porque tu único amigo sos vos mismo ¿me entiendes? y no hay modo que acá lo haya tampoco uso redes sociales salvo que subo estos videos acá por YouTube entonces esto hizo que yo vaya a aquel lugar ahí está el YPF donde yo me tomo los cafecitos la Virgen de Luján le voy a mostrar una quiero que Rodríguez no tiene centro eso me gusta igual no tiene centro no hay un punto acá está el centro no hay nada son como son como este calles en cruces calles en cruz pero vamos a ver allá un mural de Maradona que amo que está buenísimo que está allá el Diego vamos a ver acá está el mural del Diego ven que lindo que salió ¿no? bastante natural el Diego como te amo Dieguito bueno aproximándome a mi casa está esa plaza ven más placita está lleno de placitas acá y bueno la quietud de General Rodríguez oportuno se aprovecha se aprovecha esta quietud se aprovecha esta soledad absoluta voy a salir bueno de acá ya van a ver voy a salir bueno eso miren vendenla la verdura en la calle la placita esta que descuento que eso sí que está todo limpísimo re limpita la placita no hay olor a meo no hay no hay ni mierda de los perros nada está todo limpito eso sí eso sí es limpito entonces está bueno porque quieras o no quiera mira acá tengo unos cuantos árboles para respirar y esta es la plaza que queda al frente de donde yo vivo después está la otra de allá la que mostré al principio y después hay otra plaza más a la vuelta o sea eso fue lo que más me gustó de movida cuando vine acá dije yo está lleno de plazas que están tranquilas que están solas que están limpias el aire es puro y hay limpieza ¿me entienden? porque yo en Buenos Aires por ejemplo las plazas son todas sucias y acá está todo limpio acá está buenísimo bueno ya que estamos vamos a ir a la otra plaza ¿no? porque yo creo que este video va a ser mostrarles Rodríguez porque no voy a hacer otro video mostrando Rodríguez me pregunto que yo todos estos videos los inicié más de agarrar el ¿cómo es? la manija en el celular más que nada inspirado en Gavino y digo ¿qué haría Gavino acá? que no pasa nada pero sí estaría preguntándole al señor que estaba cortando el pasto ahí algo estaría haciendo pero bueno yo no 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 tengo no tengo ese talento que tiene Gavino que es youtuber ¿no? pero bueno en estos momentos a mí me gusta poder compartir esto con ustedes porque en definitiva creo que yo tengo ganas de hacerlo no es que lo estoy haciendo con el fin de nada no sé este me parecía bueno capaz que antes hacía lives de Instagram o escribía cosas en Twitter que realmente me perjudicaban mucho a propósito creo yo que Twitter Instagram redes sociales está arruinando muchísimo la comunicación de personas que lo que esperamos que trabajen para nuestro país bueno y acá estamos en la otra plaza que sería como la plaza gay esta ¿no? de Rodríguez porque miren dice la diversidad curiosamente esto apareció después de que a mí me molieron a palo tres tipos por ser puto yo el polideportivo lo voy a volver a usar también no hay nadie entonces tenés un polideportivo que tiene pista para correr tiene cosas para hacer ejercicio ni al gimnasio tenés que ir porque acá está todo y nadie va entonces es muy oportuno realmente así que bueno yo creo que la gente que vive acá lo que busca es eso ¿no? esta quietud esta tranquilidad que hay en el lugar entonces de repente aparecí yo queriendo festicholas yendo a un bar yendo al otro y me quedaba demasiado chico el lugar por eso me dieron tundas y todo ¿me entienden? y yo después me tranquilicé en vez de irme porque cuando la cosa se me ponía heavy acá a la noche mi hermana me decía andate de ahí volvete para Buenos Aires pero no sé por qué siempre yo dije no yo tengo que adaptarme a este lugar porque es parte del periodo que yo estoy viviendo y ustedes imagínense que más o menos pasaron no sé como 10 años ¿no? 10 años más el cambio cultural y todo ese tipo de cosas cultural ¿saben qué? arreglame una cosa la gente acá se está peleando por la cultura y es entretenimiento cultura es Borges ¿cómo es? cultura es Borges Vio y Casares Cortázar eso es cultura lo cual digo no estoy siendo ningún irónico con nada pero una cosa es el entretenimiento yo o sea los que cantamos canciones pop los que agarramos una guitarra cantamos los que ponemos una pista bailamos estamos haciendo entretenimiento es importante eso nadie lo aclaró el entretenimiento entertainment sí es una cultura pero la palabra cultura abarca otras cosas ¿no? la palabra cultura tiene que ver educación y no vas a aprender educación con alguien que te está diciendo ponete en cuatro miren que curioso ese lugar que se llama estudio aquí Batama que te enseñan este coreano es todo como debe ser que es un fanático ¿no? de todo lo anime de toda esa onda k-pop y todo eso rarísimo ese localcito bueno ya estamos acá en la entrada del polideportivo que queda más o menos una 5 cuadras de donde yo vivo de donde está no menos pero más o menos 5 cuadras de donde estaba antes este lo que pasa que bueno si me pongo a filmar esto este video es un plomazo gente así que bueno acá se entra el polideportivo y allá está buenísimo hay todo árboles 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 y árboles para correr para correr para correr pero bueno yo al principio iba iba corriendo para allá porque no sabía que en realidad hay una entrada acá que tenés una pista para correr así que vamos ahí este y está buenísimo o sea que es decir si vos querés hacer ejercicio y no tenés un sope no hay excusa acá venís y acá tenés para hacer ejercicio tenés una pista me entendés con toda la vuelta que es necesaria para hacer la corrida y tenés cositas para hacer ejercicio hasta una pileta hay yo no lo uso igual yo la pileta no la uso pero yo sí cuando tengo ganas de venir a correr vengo y corro en este polideportivo que está buenísimo ahí les muestro acá está solo atletismo ¿me entienden? esta pista está buenísima miren lo que es esto acá está lo más porque vos sabés que te das cinco vueltas por acá y ya estás hecho después le pones una más ¿lo ves? miren lo que es esta pista no quiero caminar ahora por acá porque se me van a poner las zapatillas todas rojas pero yo me vengo con otra ropa para venirme a correr acá pero miren lo que es esta pista es acá donde vengo a correr yo no hay nadie gente no hay nadie no hay nadie esa es la pileta no sé qué onda no hay nadie tampoco hace un calor de la zamputi y nadie viene ilusionado fui hasta el lugar donde te conocí a ver si estabas tú si algo quedó de ti aquel perfume que tu corazón dejó impregnado en mí y que tu voz llevó como un adiós de mí te extraño amor y extraño el beso fiel y algún amanecer donde de piel a piel forjamos el amor no hay nadie para el amor